La Guardia Civil ha rescatado esta mañana del 8 de febrero a un joven que se encontraba aislado desde hacía 8 días en una cabaña en el puerto de Agüería de Barzana de Quirós, en Asturias. En la tarde de ayer, un familiar de la persona se puso en contacto telefónico con la central operativa de servicio de la Guardia Civil a través del 062 para informar que su primo llevaba 8 días aislado en una cabaña del puerto, a la que había subido para realizar labores ganaderas. Esta persona informa a los agentes que habían estado hablando con él durante todos estos días, que se encontraba bien y que tenía comida para alimentarse, aunque ayer no habían podido contactar con él. Inmediatamente, la patrulla del puesto de la Guardia Civil de Entrago se trasladó hasta la localidad de Barzana de Quirós para entrevistarse con los familiares de este joven, los cuales manifestaron que tras hablar con su primo, este les dijo que ya no tenía comida y que no le quedaba leña. Por tal motivo, a las 7 horas de la mañana de hoy jueves, el grupo de rescate y montaña de Mieres ha salido de su base en dirección a Cortes, Barzana, para ser recogidos por el helicóptero de la Guardia Civil y realizar el rescate de la persona atrapada. Una vez localizada la cabaña desde el aire y ante la imposibilidad de tomar tierra en las proximidades de la misma por encontrarse acumulada gran cantidad de nieve, el helicóptero ha dejado a los dos componentes del grain a un kilómetro aproximadamente por encima de la cabaña para que los agentes bajasen esquiando. Cuando los miembros del grain han llegado a las inmediaciones de la cabaña y tras comprobar que el joven se encontraba bien, han pisado la nieve con sus esquís para que el helicóptero pudiera tomar tierra, consiguiendo este recoger a la persona y a los agentes a las 9 y 15 horas, trasladándolos finalmente a la localidad de Barzana de Quirós. Gracias por ver el video.